El virus del Zika podría causar abortos espontáneos y muertes fetales intrauterinas incluso en mujeres que nunca presentaron síntomas de haber enfermado, concluye un estudio publicado hoy por la revista Nature Medicine. ¿Qué es el virus del Zika? Puede haber muchas más mujeres, de lo que pensaba, que pierden sus fetos por este virus, que se transmite por la picadura de un mosquito o a través de relaciones sexuales, de lo que previamente se pensaba. ¿Qué es el virus del Zika? Y que no presentaban síntomas de la enfermedad que normalmente pueden ser fiebre, sarpullidos, dolor de cabeza, muscular, y conjuntivitis. Esta es la primera vez que hemos podido demostrar categóricamente que... Los abortos espontáneos, antes de las 20 semanas de gestación, y las muertes fetales intrauterinas después de ese periodo, relacionadas con el Zika ocurren en primates no humanos sin síntomas, dice en la revista Daniel Streblow, del Instituto de Tratamiento de Genética y Vacunación del Centro Nacional de Investigación de Primates de Oregón. Examinar este importante asunto nos servirá para entender mejor cómo el virus del Zika daña la placenta y estudiar cómo prevenir la trágica terminación del embarazo que puede causar, añade. Hasta ahora, los estudios sobre el virus solo habían analizado los abortos y muertes fetales que se producían en mujeres con síntomas. Así, una investigación reciente entre mujeres que se sabía que estaban infectadas comprobó que un 5,8% experimentó un aborto espontáneo y un 1,6% una muerte fetal intrauterina. Además de la pérdida del embarazo, el virus del Zika, identificado por primera vez en los años 50 en monos del bosque de Zika en Uganda, puede causar infecciones severas y malformaciones en el recién nacido, como microcefalia. En Estados Unidos se han detectado casos sobre todo en Texas, Florida y Nueva York, y han aparecido brotes también en África, el sudeste asiático, las islas del Pacífico, algunas áreas del Caribe y en América Central y América del Sur. Entre los centros de investigación de primates que participaron en esta investigación conjunta figuran los de la Universidad de California, Instituto de Investigación Biomédica de Texas, la Universidad de Wisconsin y la de Washington. F en esta nota.